¿Por qué sobreviví? ¿Por qué, en ese mismo instante, no extinguí la chispa de existencia que me habías concedido de manera tan cruel? Hola mis lectoras y lectores, yo soy Ángela y el día de hoy hablaremos de Frankenstein, de Mary Shelley, un gran clásico de la literatura que, además de presentarnos una historia muy, muy impactante de horror gótico, es considerado el primer libro de ciencia ficción de la historia. Tengo esta edición especial en tapadura con unas bellas ilustraciones que les estaré mostrando a medida que avance el video. Todo gracias a mi querido arcadiano Patreon, Wilson Solarte, quien me aportó para que pudiera tener esta novela en mis manos y hablar con ustedes de ella el día de hoy. La disfruté, se las recomiendo, vamos a ver. En medio de una expedición en el mar, en la que la tripulación se obliga a detenerse en una zona helada y neblinosa, el capitán del barco avista en el hielo a un hombre de altura impresionante que va subido en un trineo. Luego encuentran a otro que parece desahuciado y que hubiese muerto de no haber sido por la embarcación que lo acogió. Este hombre narra al capitán la historia de este ser gigantesco, que es el motivo de su desgracia. Este hombre que cuenta esta historia es nada más y nada menos que Víctor Frankenstein. Comienza a narrarlo todo desde el principio, cuando de niño se topó con algunos ejemplares que hablaban de alquimia, de una ciencia capaz de dar vida eterna, sanar y revivir a los muertos. Así comienza a gestarse en el joven Frankenstein una curiosidad apasionada que lo lleva a convertirse, algunos años más tarde, en estudiante de filosofía natural. Una materia que en ese entonces abarcaba varias ciencias, entre ellas la química y la medicina. El joven científico se obsesiona con la posibilidad de lograr esas cosas de las que hablaban esos libros que leía de niño. Así que, inspirado por una profunda convicción, avanza en sus investigaciones a un ritmo vertiginoso, hasta que un día tiene ante sí un ser que él mismo ha creado con partes de cuerpos humanos, al que se dispone a dar vida. En ese afán, Frankenstein no piensa en lo que sucederá después, simplemente quiere ver el resultado de su creación. Pero cuando el monstruo se mueve y sus ojos amarillentos se abren para observarlo, el terror desvanece todo rastro de gloria. Porque de inmediato, Frankenstein siente una aversión y un espanto tal por lo que ha hecho que rápidamente huye de su laboratorio. La vida del científico comienza un descenso hacia una pesadilla creada por él mismo. Y aunque por años permanece escondido y tratando de evitar pensar en esa criatura, lo que sucedió en ese laboratorio no desaparecerá de su mente ni de su vida. Porque mientras él huía, su monstruo, que lo considera su padre, vivió, sufrió y aprendió del mundo que lo rodeaba. Y vuelve a la vida de Frankenstein para pedirle un último favor, una compañera. No les contaré si el científico accede a esa petición o lo que viene después, pero todo esto desembocará en la escena que está al principio del libro, creador y criatura solos en una remota isla de hielo en medio del océano. Esta es considerada la obra maestra de Mary Shelley. Fue publicada en 1818, cuando no era muy común que las mujeres escribieran, y mucho menos que fuesen publicadas. Pero no se trataba de cualquier mujer. Era una joven de 20 años, quien concibió esta historia en una noche. Sí, en una noche. La noche en la que ella y su esposo fueron invitados a la mansión de Lord Byron, quien, luego de leer algunos relatos de fantasmas de una antología alemana, retó a sus invitados a contar una historia de terror. Sobra decirles que esta fue la historia que inventó Shelley. Pocos días después, esta escritora tuvo una pesadilla que se convertiría en el cuarto capítulo de esta novela. Además, Shelley era una atenta escucha. Así que un día escuchó la idea de un rayo que es capaz de dar vida a un cuerpo inerte en una de las conversaciones entre su marido y el médico personal de Lord Byron, John Polidori. Por cierto, les súper súper recomiendo una película de Netflix que narra la biografía de Mary Shelley, que se convirtió en una de mis favoritas. Es impresionante la vida que tuvo esta mujer, todas las cosas que le pasaron y la manera en la que logró abrirse camino en ese mundo de entonces en el que el talento de las mujeres era menospreciado. Tanto sí que este libro durante un tiempo se le atribuyó al esposo de Mary, Percy Shelley. Pero al final, esta impresionante escritora tuvo su merecido reconocimiento y aunque en la actualidad mucha gente sigue pensando que Frankenstein es producto de la imaginación de un hombre, pues hoy quienes estamos aquí reunidos por obra y gracia del internet sabemos la realidad. Además, Mary Shelley proyectó toda la decepción que ella misma sentía por el ser humano. Este libro es una especie de obra biográfica, metafórica, porque sus personajes son un reflejo de todas esas personas que a lo largo de su vida le hicieron sentir defraudada y tan sola como se sentía el monstruo de Frankenstein. Con todo esto surgió El moderno Prometeo, una historia muy adelantada para su época. Esa es la razón por la que se convirtió en un clásico. El moderno Prometeo plantea varios conflictos morales sobre la vida, la creación, la muerte o el ser humano, la ciencia y la ambición que siguen siendo totalmente vigentes el día de hoy y no están allí para ofrecernos una solución absoluta, sino para generar una reflexión más profunda sobre lo que es estar vivo, sobre lo que es existir y sobre lo que hay en ese intervalo entre la vida y la muerte en el que la ciencia intenta andar. Ahí está la importancia de leer clásicos como este. Además, mi gente, es supremamente corto, así que si no lo han leído, les reto que una de esas tardes pongan su celular en modo avión, se preparen un café o un chocolate, lo que deseen, se sienten en su sillón favorito y se sumerjan en esta historia que es supremamente ágil y nos transporta a unos escenarios espectaculares. Además, uno llega a empatizar con los personajes, sobre todo con el monstruo de Frankenstein, quien en una parte del libro cuenta todo lo que ocurrió luego de que fuera abandonado por su creador. Estos cambios de narrador nos dan un panorama muy, muy completo de los dilemas a los que se enfrentan tanto el creador como su criatura. Con todo, este es un libro que los va a dejar llenos de inquietudes y les va a dar muchas cosas en las que pensar, se los aseguro. Pero la enseñanza más valiosa de este libro es, a mi parecer, la ironía de la creación de los monstruos o de las pesadillas, que por vanidad preferimos atribuir a alguien más sin darnos cuenta de que es el ser humano el mismo creador de los monstruos que luego lo atormentan y que, irónicamente, él mismo rechaza. Por ejemplo, el planeta en el que vivimos. Lo tratamos de la manera más injusta y luego nos quejamos de las consecuencias. Y así en muchas otras cosas. El monstruo no era la creación de Frankenstein, era el mismo Frankenstein, el humano, el genio. Él fue el monstruo todo el tiempo. La criatura a la que él dio vida, por otra parte, era inocente y tuvo que aprender a vivir en el rechazo, pese a haber sido un ser bondadoso y cándido al principio. Pero la gente decidió que sería un monstruo mucho antes de siquiera darle la oportunidad de ser. En cambio, le mostraron la peor parte de la humanidad y su padre lo despreció porque al crearlo estaba embriagado en su propia vanidad. Pero luego nunca aceptó la responsabilidad de lo que había hecho. Amigos, con libros como este uno aprende que los monstruos solo existen en la medida en la que haya personas para crearlos. Frankenstein, entre muchas otras cosas, es un libro que nos habla sobre la otredad, la alteridad, esta costumbre que tiene el hombre de tratar de encontrarse a sí mismo a través de las diferencias con otros seres. En este caso, el afán de este joven científico de lograr algo nunca antes visto lo hizo cometer un error que después terminó de dañar con su vida y con las cosas que hizo después. Así que hay críticos que también dicen que esta es una novela que trata de dar protagonismo a un ser extraño y trata de dar visibilidad a la gente diferente. Cómo la gente por las apariencias rechaza cuando no tiene nada que ver lo que somos en realidad con la forma en la que lucimos. En el caso del monstruo de Frankenstein, pues tenía una apariencia totalmente aterradora pero por dentro era un ser puede que incluso más bondadoso que su propio creador. En fin, hay muchos debates que se puede abrir con base en esta novela pero esas son las cosas como más destacables que les quería contar el día de hoy. Díganme si la han leído, qué les ha parecido, si la recomendarían. Yo se las recomiendo, por supuesto, sobre decir, se las recomiendo un montón. Además, como les dije antes, se la lean súper rápido. Novela totalmente memorable y recomendada. Si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse a este canal si todavía no lo están. Somos una familia de arcadianos lectores. Denle su dedito arriba si les ha gustado este contenido y por favor, dense una vuelta por mis redes sociales que yo sé que les van a gustar mucho porque son como una extensión del contenido de este canal. Se las dejo también en la cajita de descripción, mi gente linda. Y sin ser más por el día de hoy, yo me despido no sin antes recordarles, por cierto, que esta semana se vienen unas sorpresas muy, muy especiales. En primer lugar, hay una colaboración épica con un canal de Misterio que la podrán ver el día miércoles, así que los espero el día miércoles. A las 4 de la tarde se va a estrenar este bello video, así que los espero por acá para que estén aquí en el chat en directo, en el estreno. Y el día viernes 30 de octubre tenemos ya la socialización definitiva de nuestra maratón de lectura de Lovecraft. Hicimos una maratón con relatos bastante breves, así que si tal vez no los han alcanzado a leer, todavía hay tiempo para que lo hagan, para que se pongan al día y para que conozcan estas maravillosas historias porque hemos tenido unas socializaciones de lo que hemos leído hasta ahorita y pues ha habido muchas impresiones, muchas cosas que hemos querido compartir con ustedes. Reflexiones también que nos dejan, esas historias de Lovecraft, que nos trae este horror cósmico con ciencia ficción, así que es súper, súper interesante. Y eso es todo, mi gente linda. Los espero en la próxima sesión de Arcade Books. Muchos besos y abrazos. Adiós.